Hola amigos de Red 10, ¿cómo están? ¿Cómo les va en su sábado? El día de hoy decidí salirme a disfrutar de este hermosísimo día que por lo menos por donde yo estoy estaba soleado, bueno, hace un par de minutos estaba soleadito ahorita medio se escondió, solecillo, pero bueno, quise disfrutar un ratito aquí del día al aire libre sabadito, relax, pero bueno, vamos a ver mejor el video de pausa ¡Creative! I mean, you see people dancing all the time, they're doing the same tricks, same everything and I want to bring something a little new from my little town, I mean, little town, big town of Houston I don't see anybody looking like that I don't see anybody looking like that ¡Felma! ¡Felma! ¡Stopiname! ¡Oh, Dios! ¡My man right there! It's alright. That's what's up. You know what I mean? That's the epitome of what I'm talking about. I'm not impressed by nothing too much. That was probably the sickest hip-hop, popping style, freestyle that I've seen in a long, 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 long time. You're going to win America over it. All day long. All day long. Woo! Oh, God! You just made my day. You have a weekend right now. No, you have some weekend moves, I tell you. But I would like to see a little bit more in the performance. Oh, yeah, it's coming. It's coming. If you were a judge here watching yourself do that, would you put yourself through? Um... And be honest with me now. Being completely honest? Yes, because I think it shows a lot of potential. But, obviously, that's not my job to decide. It's yours, but you asked me, so... Okay. I think... No, I think that's fair enough, and I think that's what we decided. That's why you're going to Vegas. Woo! 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 nunca antes probado y la verdad también hizo muy cool, parece así como que el cuerpo de repente se le zafa y la cabeza se le mueve del lugar hasta los jueces se quedaron impresionados de este concurso ya muy famoso en internet y bueno pues yo los dejo ya es sábado, diviértanse, salganse de sus casas, ya dejen el internet un segundo y disfruten de este día que está hermoso salgan a estar en bicicleta, en patines a jugar con los cuates, yo no sé y si llueve pues también diviértanse y mojense guerras de lodazos, no sé disfruten de su juventud y recuerden su infancia como yo lo hago yo me queda disfrutar un poquito más de sol y de este día precioso y los dejo mañana otro programa más de Red 10 nos acuérdense, nos vemos en la crudita del domingo y bueno beso